No fue lo mismo besarte en aquella noche en la orilla Cuando parabas el tiempo Me encantaría viajar a un lugar donde pueda verte en la mañana Poder llevarte un besito a la cama cuando me miras Que me cuentes todos los secretos que guardaste en esta playa Quiero quedarme contigo la noche hasta mañana Se va a formar una avalancha cuando todo el mundo lo vea Tu caminito bailando, tu caminito a la hoguera Se va a formar una avalancha cuando todo el mundo lo vea Me encantaría una avalancha para que tu boca me quiera Ya no quiero más nada si tú te quedas conmigo Todo lo demás no importa porque tú eres mi delirio En ese mismo momento donde comienza este cuento Ay que no tiene final y que no te ha llegado Cuéntale, te prometo de esta noche una locura Para perder la cordura con tu bonita figura Cuéntale, te prometo de esta noche inseparable Ay que yo siento que eres indomable Pero a la vez eres tan distocable Se va a formar una avalancha cuando todo el mundo lo vea Tu caminito bailando y un caminito a la hoguera Se va a formar una avalancha cuando todo el mundo lo vea Cantar una avalancha para que tu boca me quiera Quiero gozar la vida bailando Quiero pasar la vida besando Te tienes que dar igual lo que digan Yo mira que ya me la estoy gozando Quiero gozar la vida bailando Quiero pasar la vida besando Te tienes que dar igual lo que digan Yo mira que ya me la estoy gozando Ya, ya, ya Ya no sé ni cómo dedícate todo, baby Todo lo mío es tuyo porque me enamoro Y sé que si tengo que perder que no sea mi tesoro Tú eres mía y yo te adoro, diablo Te tengo que perder si tú no vienes En esta playa voy a perderme en la orilla Así contigo como maravilla Y todos sanamos el amor en la orilla Cuando me hiciste el amor Se ha formado una avalancha cuando todo el mundo lo vea Un caminito bailando y un caminito a la hoguera Se ha formado una avalancha cuando todo el mundo lo vea Cantar una avalancha para que tu boca me quiera Quiero gozar la vida bailando Quiero pasar la vida besando Te tienes que dar igual lo que digan Yo mira que ya me la estoy gozando Quiero gozar la vida bailando Quiero pasar la vida besando Te tienes que dar igual lo que digan Yo mira que ya me la estoy gozando ¡Suscríbete al canal!